Durante esta semana, en tres puntos distintos de la ciudad, ladrones fueron detenidos por la ciudadanía. Dos de ellos fueron los más sonados y es que los dejaron amarrados desnudos en un poste. Esto podría tener repercusiones contra quienes lo hicieron. Es el comandante de la Policía Preventiva quien dijo que ya hay personas identificadas. No, claro que eso no está bien, de ninguna manera está bien. Precisamente hay un trabajo de inteligencia ahí donde tenemos detectadas ya las personas que están realizando este tipo de acciones. ¿Y va a haber alguna sanción para ellos? Tiene que haber alguna sanción, sí, exactamente. Precisamente no pueden tomarse la ley por su propia mano. Lo correcto sería que le avisaran inmediato a la autoridad que pusieran su denuncia. Imagínate si todo el mundo tomara la acción por su propia mano. Tiene que haber un orden, una ley. A decir del comandante, este tipo de acciones que se han estado realizando no se deben al hartazgo social. Incluso dijo que no se trata de la falta de respuesta por parte de la Policía Preventiva. Es una cultura que la ciudadanía misma está tomando precisamente porque ellos pueden realizar las detenciones ciudadanas. Una vez realizadas la detención, pues pueden hablarle a la autoridad. No es que la autoridad no quiera atender los llamados, sino que hay demasiada carga de trabajo y se han dado situaciones en que las unidades están ocupadas en otros llamados, pero sí se han atendido. En lo que va del año, por lo menos se han detenido a cuatro ladrones, uno de ellos en enero, el resto en febrero. Lo que llama la atención es que estos últimos se han presentado la misma semana. Agregó que el 80% de los llamados que reciben en el C5I se tratan de casos falsos, lo que se traduce en llegar tarde a otros llamados. Dulce Fajardo, Meganoticias.